Wendy ya dijo nombres y yo no voy a estar en esa novela, yo tengo fechas de aquí hasta el año que entre. Juan Osorio, el famoso productor, está que hierve de enojo. Herido y decepcionado por la decisión de Wendy Guevara de rechazar participar en su próxima telenovela, El amor no tiene receta. Todo esto ha salido a la luz a través de una fuente cercana a la producción de Juan Osorio, quien soltó toda la sopa. Según lo que hemos averiguado, Juan Osorio tenía grandes expectativas y anhelaba la participación de Wendy Guevara en su proyecto. Él ya había visualizado a Wendy como parte fundamental de la telenovela y había creado un personaje específicamente diseñado para ella. Incluso se había esforzado en prepararla y cocharla para que su actuación fuera espectacular. Es más, también le había sugerido que tomara clases de actuación para estar en óptimas condiciones. Sin embargo, para sorpresa e incepción de Juan Osorio, Wendy Guevara tomó la decisión de rechazar el papel que se le había ofrecido. Y es que aparentemente el papel no era el protagonista, sino un papel secundario y además no le ofrecía mucha participación en pantalla. Y según los rumores, Nicola tampoco estuvo de acuerdo, ya que en la telenovela iban a ser novios, por lo cual los besos entre ellos no iban a faltar. Fue así como ambos decidieron no participar, ya que tenían proyectos con mejores ofertas. Me pagan 150 mil pesos por fecha y pues no, no me conviene. Esta decisión de Wendy y Nicola tomó por sorpresa a Juan Osorio, quien había estado trabajando en el proyecto durante meses. Es más, el guión estaba prácticamente listo, lo que dejó al productor molesto. Después de su última conversación con Wendy, Juan Osorio decidió tomar distancia de la influencer. Y es que se dice que Wendy había aceptado en un inicio la propuesta. Sin embargo, con el tiempo le llegaron más oportunidades y no le queda de otra que rechazar a Juan. En resumen, esta situación ha causado un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo, ya que el enojo de Juan Osorio es palpable. Pero bueno, en otros temas aquí te cuento todo sobre Jorge Salinas, quien preocupó enormemente a sus fans por su extrema delgadez. Así que si te lo perdiste, aquí te lo digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!